Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este corte informativo. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, advierte que no cederá a presiones de ninguna persona que con la quema de bosques pretenda obligar al ayuntamiento a modificar el uso de suelo. Agregó que su municipio no entrará en este tipo de juego y, por el contrario, se investigará y se aplicarán sanciones contra personas que quemen bosques para luego conseguir licencias de construcción. En el caso del incendio del Bosque de la Primavera, Lemus Navarro informó que Zapopan está dispuesto a proporcionar los árboles necesarios para reforestar la zona afectada. En otros asuntos, se concentran taxistas a las afueras de la Secretaría de Movilidad para buscar una solución al reempadronamiento de sus unidades luego de que se cumpliera el plazo. Desde la madrugada de este jueves, buen número de trabajadores del volante se concentraron por la zona de la calle 2 en Zapopan en busca de obtener una ficha para cumplir con este requisito. Sin embargo, no fueron atendidos y por ello acudieron a la Secretaría de Movilidad. Los taxistas que no se reempadronaron corren el riesgo de que sus vehículos sean levantados con grúa al no contar con el engomado, pero las fichas ya se acabaron y ahora tendrán que esperar por lo menos hasta el próximo jueves para ver si logran hacerlo. En una hora le tendremos más información. Continúe en la programación de 44 Noticias.